¡Suscríbete al canal! Lo dudo mucho. Alguna explicación tiene que tener. ¿Alguien nos quiere cargar el muerto? Nunca mejor dicho. Vale, humor apaleable. Bueno, vamos a darle a reanudar porque he iniciado el episodio 2, pero lo he pausado enseguida. O sea, no he visto nada. Pero parece que vamos a ver un pequeño resumen del episodio 1 y así ponernos en situación. Pues una visión. Martimur, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the Cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for camons. Lord Martimur assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johan Christophe von Wollner, minister of religious affairs, and Jacques Perou, French revolutionary tribunal judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richer. Monsieur de Richer, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. A lo mejor se pasó con el alcohol. Acordaos que estaba ahí pimplando bien nuestra amiga. Vale, ay, quiero encontrar todas estas notas manuscritas para equipar. Podemos equipar dos. Protocolo, lógica, psicología, persuasión, manipulación, erudición. Política, podríamos poner uno de política. Y de persuasión. Ah, vale, estos son los que ya tenemos... Ah, vale, vale, vale. Vale, sí, sí, que cada capítulo vamos activando otros dos más. Vale, y estos ya no se pueden... Ah, vale, vale, estos no se pueden quitar. Vale, 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 o sea que tengo que elegir bien. Protocolo, erudición, manipulación. Vamos a coger estas porque se nos están acusando de que hemos matado a Elizabeth. No sé, a ver si nos podemos defender bien, yo que sé. Vale, vamos allá. Me está entrando la alergia y acabo de empezar, ¿sabéis? Despacho de Lord Mortimer. 22 de enero de 1793. Dame un segundo, porfa. The Council. Episodio 2. Hay dan She... Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to join us here, it was of course in the hope that you would help us find your mother. But an act of horrific violence occurred during the night. And I do not know if this is linked to the disappearance of Sarah. ¿Cómo voy a saber yo dónde está mi madre si estoy buscándola también? ¿Vale, antes de elegir? Ah, no se puede. Vale, quería leer sobre Lord Mortimer. ¿Relación con mi madre? ¿A qué se refiere? We found Elizabeth Adams' body in her room. She was brutally murdered. Stabbed several times. I'll get straight to the point, Louie. I'll get straight to the point, Louie. According to the initial elements at my disposal, you were the last person to see her alive. Yes, last night we... Do you suspect me? I want you to tell me everything that happened last night and leave nothing out. Tell me, how did the evening begin? Uff, me iba a la cama. Es que como vamos a decir que estaba con la duquesa Hillsborough, o sea, con Emily. Uff, 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 uff. Es que no quiero gastar. Duchess Hillsborough and I were returning to our rooms when Elizabeth came up to us. She was in a state of panic and assisted that she needed to speak to me. She said she feared for her life. I took my leave of the Duchess and followed Elizabeth to her room. Continue. She insisted we have a drink, without which she refused to confide in anything. What exactly did she want to speak about? Oh, no, 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 no! Uff... About my mother. She just found out that I was Sarah Derriches' son. Elizabeth wanted to tell me about the horrors my mother apparently inflicted on her. Finding out that your own parents always lied to you. ¿Tiene dolor o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Un sospechoso? ¿Algún detalle? Vale. Vale, me parece bien. Pues nada. Madre mía. Vale. Esto de encontrar a nuestra madre se está complicando. Pero no entiendo nada. Investiga la muerte de Adams. ¿Por qué? ¿Por qué confía tanto en nosotros si nos acaba de conocer? Es sospechoso. ¿Por qué no coge a uno de sus guardias o algo? O a Sir Holmes, que es más de confianza. Y... Esto es lo que yo quería. Managua del Carmen. Y no... Y les manda a investigar. Es que no lo entiendo. ¿Por qué yo? Mira, aquí está el loro. Vale, aquí hay algo. Leviatán. Vale, le da mal. Vale. No, este no es. Bueno, da igual. Vamos a leer sobre... Mira, nos queda conocer solo a una persona, ¿eh? Solo a la personita esta de aquí. ¿Dónde estás? Mortimer. Lord William Alexander Mortimer. Marqués de West Forsyth y par de Gran Bretaña. Es un aristócrata inglés extremadamente opulente y tan discreto como influyente. Mortimer fue un virtuoso en el arte de los negocios y un inversor de gran talento. Acabó retirándose de la escena pública y aislándose cada vez con más frecuencia en su isla privada. Como mecenas, financia un gran número de artistas de diferentes ámbitos. Y disfruta reuniendo a personalidades sensuales. Inusuales. Uf, uy, cómo se nota que me he levantado hace una hora o así y estoy aún medio... Medio dormida. Tiene un gran afán por hacer lo mismo con las eminencias de este mundo. Hombres de influencia y estadísticas de la época. A menudo organiza eventos sociales en su isla privada en el litoral de Inglaterra. Bueno, tampoco nos ha dicho... Mucho más, mira, una moneda. Sabía yo que había que dar una vuelta a la habitación. No te podemos rogar nada. Jalea real. Tú no la necesitas, amigo. Si tú estás ahí súper cómoda y no gastas puntos de esfuerzo. Vamos a hablar con él. A ver qué se cuenta. Doctor Eminence, I imagine that you've heard the news about Miss Adams. What a tragedy, my son. How could such a thing have happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Miss Adams' room. But I would not want to get an innocent man into trouble, Louis. It's probably nothing. No, pero es buena información. But if I were you, my son, I would talk to Monsieur Perú. You remember how violently he set upon Miss Adams. Oh, don't worry. He's on the list of suspects. Bueno, también os digo una cosa, eh. Jigs Perú ha sido violento y tal, pero... Coge, coge. Llave con el símbolo del agua. Hay un libro. Pero hay veces que los que parecen más sospechosos son los más inocentes. Y los que parecen más inocentes son los más sospechosos. Por eso digo que para mí, principal... ¿No se puede bajar? Si había una marca ahí, ahora. Para mí, principal sospechoso sería Jigs Perú por el tema de torturarla. Pero sería demasiado obvio, demasiado evidente. No creo que sea Jigs Perú, en verdad. Estamos en las habitaciones. Y así como no había nada, no podemos pasar aquí. ¿Y quién es esta habitación? Venga, vamos a entrar. Vale, se ve que tenemos que ir primero a la de... A la de ella. A la de Elizabeth. Madre mía, esto es tan grande que yo no me acuerdo dónde estaba la habitación de Elizabeth. ¿Quién era este? Ah, vale, era el otro religioso. Oh, sospechoso. Sí, ¿por qué te has puesto nervioso? Yo, yo, no, no, yo... Vale, no contarle nada, insinuar que parece... Vale, no vamos a insinuarle que es sospechoso tampoco porque no tenemos prueba. El señor Mortimer debe haber informado de la necesidad de que todos permanezcan en sus habitaciones hasta que se noten más. Claro, es que ahora los sirvientes se esconden aquí, ¿sabes? En los cajones había un sirviente. Bueno, no es que estuviera abriendo cajones, pero es que estaba revisando algo de por aquí. Muy sospechoso, ¿eh? Y ha dicho junto a la habitación de... De Rey... ¿Era esta la de Elizabeth? Sí, seguramente. No sé por qué me viene el nombre de Rachel. Vamos, quedó un poquillo mal. Madre mía, no. En serio... Deberían haber recogido su cadáver al menos y no dejarlo ahí, madre mía. Es un poco macabro, ¿eh? Uf. Es que encima está... Más o menos nosotros nos sentamos en ese sofá a beber con ella. Vale. Creo que la ahogaron, ¿eh? No solo la apuñalaron. Porque miraron en los ojos. Pobrecita. 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 Un olor muy común en la corte del rey. Conozco su olor. Ah, vale. A lo mejor por eso se le iba la cabeza. Si se toma en grandes cantidades puede provocar accesos de locura. Sí, sí. Pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa. Si no, entre nosotros. Examinar la nariz. Vamos a volver al cuerpo. Tampoco me quiero centrar en la cabeza porque hay muchas cosas que examinar. Yo creo que examinar el torso, ¿verdad? Pero a lo mejor no. A lo mejor fue otra la causa de la muerte. Y le apuñalaron un montón de veces para que pareciera que fue apuñalada. Esto sí que lo quiero observar. O sea que ya no lo veía. O sea, le pilló por sorpresa, desprevenida. Pobre chiquilla. a todo lo que tuvo que pasar, madre del amor hermoso. Vale, vamos a examinar el brazo. Oh, qué guay. Vale, volvamos a esto. ¿Y este? ¿Qué? Hombre, si creían que tenía el demonio dentro, examinamos cicatrices. Vale, esto es lo... Vale, perdona, creía que no le había dado esto. Vale, Luis. Debería haber una opción de pasar los textos más rápidos. Bueno, pues creo que ya hemos examinado todo el torso, ¿no? O sea, todo, perdón, el torso, no el brazo. Nos faltan las piernas y las manos. Vamos a las manos. Así terminamos con la parte superior. Servamos las muñecas. Vamos a volver al cuerpo. Vamos a examinar las piernas. ¿En serio? Puede ser porque la sangre... La sangre proviene... Vamos a analizarla. Si es que puede ser del toras. Puede ser del toras o puede ser también una agresión sexual, como decía aquí, ¿eh? Jope, si lo sé, no la cojo, porque vaya... Vale, volvemos al cuerpo. Quiero mirar una cosilla. Una cosilla de esto. Restaura dos puntos de esfuerzo. Revela temporalmente la simunidad. La próxima habilidad no tiene ningún coste. Vamos a usar esta. ¿Tiene tiempo o no? Vale, y vamos a... examinar las manos. Sí, vamos a gastar... Quiero examinar todo bien. Entonces, como ahora mismo no tenemos coste, vamos a observar las muñecas. Bueno, entonces ya está. Por nada. Es que creo que nos queda solo examinar la nariz, pero es que no... No quiero gastar ya nada más. Creo que ya está. Creo que hemos examinado todo prácticamente. Pero no sé, Luis, no sé. No tengo nada claro yo aún. Hombre, Washington podría ser sospechoso también, eh. De hecho, nos ha dicho Lord Mortimer que fue de los primeros en irse a la cama, en decir que tenía sueño. Porque Washington se coló en la habitación de Lisa con nuestra ayuda a investigarla. A investigarla. Esa mina de cuchillo. ¡Ah! Solo está Emily. ¿Os imagináis que fue por celos? ¿Por qué no nos fuimos con Emily? No creo que fuera Emily, no. Ahí, para. Para que le hablemos. Vale. Vamos a quitarnos el estado alterado Y era Cura Vale, es este Genial Bueno, pues creo que esto ya está, ¿no? A ver esto Oh, hay un sirviente No me había dado cuenta de que había un sirviente ahí cotilleándonos A Elizabeth, ¿a que tienes algo de jalea real por ahí? Hay Washington Que está siendo principal sospechoso Ahora mismo, ¿eh? De momento, por la investigación que llevo Mi principal sospechoso sería Washington Vale, no Eh, eh, hay algo ahí Está ahí Washington Y Emily ahí luchando por el primer puesto Uno puede juzgar a un noble O a una noble por sus vestimentas A ver A ver a qué me recuerda Lógica o protocolo Uno puede juzgar a un noble Venga, esta No la habrá matado a nuestra madre, ¿no? Ay, madre ¿Crees que la habrá matado a nuestra madre? Es que quiero ver si me deja elegir la otra opción Pero creo que cuando eliges una opción Ya no te deja utilizar la otra Nuestra... Ah, ¿sí que se puede? No, pero da igual No la voy a elegir Es que... Es que estoy gastando ahí jalea real Pero vamos, Asaku Mi querida hermana La cancelación de nuestro encuentro Me sentó como una puñal... Vale, esto ya lo leímos Eso ya lo leímos Cuando nos colamos Esas cartas A pistola Fairly new, I'd say And judging by the weight of it Fairly light No, no, no Pero salimos ya Vale, las cartas no las voy a leer Por lo que decía antes De que ya las leímos anteriormente Ay, me vamos a traducir Vale, no Creo que no me ha servido de mucho Creo que se le iba mucho la cabeza A lo mejor a causa del laudano Vale, puedo investigar esto Examinar el símbolo ¿Cuál es la conexión Con la muerte de Elizabeth? Oh, madre mía No, de momento no vamos a investigar Eso Creo que me falta esto de aquí Y creo que ya está Eso puede ser importante Vale, creo que ya he investigado todo Vale, no Me falta esa nota Vale, esa nota la leímos Sí ¿Quién ha desordenado tanto la habitación? Sí, hemos terminado ya ¿Puedo haber sido uno de los sirvientes? Necesito jalear real Necesito jalear real Me extiga la muerte de Adams La última que me queda Es que necesito jalear real Es que no, vamos para el otro lado Que por ahí veníamos Es que esto es tan grande No sé, no sé De momento Washington Me parece uno de los principales Mira Amigo Washington Vamos a investigarte Uno de los principales sospechosos Vale, está ahí Washington Dime que tienes un poquito De jalear real por ahí Ojo, te he añadido Diario de los inspectores ¿Qué es? Bueno En serio Estoy llena de abrujo ¿Para qué era el abrujo? Vale, bueno Sabemos que hay abrujo Ahora sí hablo con Washington El isir dorado Lo cogeré O sea, usaré lo del abrujo Que tengo Y así puedo coger ese Hola señor Washington Vamos a examinar un poquito La habitación Y luego hablo con usted Porque no sé si hablo con usted Primero Si me dejará examinar Toda la habitación Uh, vamos a leer Que parece que tienes aquí Muchas cartas Vale De momento De momento no De momento Tengo que elegir bien Mi querido George Tal y como habíamos acordado Tengo el honor De invitarlo a mi mansión Me gustaría enseñarle Un proyecto En el que estoy trabajando Ha llegado el momento De que los Estados Unidos Desempeñen un papel Más importante En la escena mundial Entiendo su redicencia A jugar con fuego Soy consciente De que su nuevo país Aún es joven Pero le aseguro Que jamás haría nada Que pusiese en peligro Lo que hemos construido juntos Espero verlo pronto Su amigo William Vale, genial Vale, vamos a mirar por aquí Por favor, señor Washington ¿Usted no toma jalea real? ¿No sabe que es muy buena La jalea real? Dime que es jalea real Uf, gracias Gracias, señor Washington Verdad, podríamos hacer una cosa Si me dan jalea real Los tachos de lista De sospechosos Algo aquí Veamos a desbloquear Bueno Vale, vamos a usar ¿Cuál era? No, no me acabo Vale, esta para el lado ¿Vas a hablar con usted Señor Washington Y que me revele ahí Sus debilidades? ¿Por qué estoy aquí? Claro ¿Por qué? El señor Mortimer me ha enviado a preguntarle algunas preguntas acerca de la última noche Es... ¿Cómo voy a decir a Elizabeth's father que ella está muera? Lo sé, señor presidente Voy a intentarlo a encontrar la verdad sobre esta tragedia Debo pedirle a ayudarme por favor Find the degenerate who did this, Louis Vale ¿Y por qué no me dice? O sea, me acabo de tomar eso el labrojo ¿Por qué no me dice sus debilidades? Eso es que ya las sabía Washington, Washington aquí Inmunidad política Es que me sale por descubrir pero es que supuestamente he tomado eso para que me den revelar temporalmente las inmunidades que afectan a tus elecciones ¿Ves? Entonces no entiendo por qué no me muestra sus habilidades protocolo observación yo creo que el protocolo esta ¿Qué es eso? Tengo que ir a todos los invitados para descubrir si tiene un alibi y, bueno, si no, señor presidente ¿Puedes decirme lo que hiciste la noche para que pueda dar su nombre la noche? ¿Vale? 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 O sea, que se lo pasaba a él. Eso no lo han traducido. Vale. No, no lo he hecho. Y creo que voy a tomar mi remorso conmigo a mi hermosa. Quiero, pero no sabía dónde comenzar. No puedes culpar a ti mismo. No podías haber sabido que sus días estaban enumerados. ¿Sabes si tenía algún enemigo? ¿Sabes por qué ella vino hasta aquí? ¿Sabes por qué ella vino a la isla? Podría dar ayuda, si no me equivoco. ¿No es cierto? De verdad. Señor Gregory sugerió a su padre que la introduzca a Lord Mortimer, para ver si podía ayudarla. ¿Y por qué invitarla? Dejalo acabar. Sí, Lord Mortimer tiene un talento para la salud, aparentemente. No estoy sorprendido que Señor Gregory le invitó a venir. De acuerdo. ¿Sabes si tenía algún enemigo, señor Presidente? No. 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 No me voy a dejar a nadie que descargunte a los chavos. Señor Presidente, encontramos una pared en la escena de los casos. No te lo he dicho, espero. Eso es todo lo que llevo. No. Estás seguro. Parece que la pared de una pared grande. Una gran tamaño, diría. Perfecto. Eso debería ayudarte, Louie. Es una señal. Vale. Madre mía. Uf. ¿Cómo se quitaba esto? Con el Isir Dorado, creo que era. Vale. Ya está. El abrojo no nos ha servido absolutamente de nada. Si lo sé, no gasto el punto de esfuerzo por cogerlo. En... Vale, vale. No os ha servido de nada. No os ha revelado la inmunidad de... De Washington. Tontón. Vale. Y sabéis que creo... Que voy a dejar el capítulo e investigamos a alguien más. Bueno, vamos a mirar. A ver. Llevamos unos 36 minutillos. Pero esto está interesante, eh. Es que de verdad... No sé quién puede ser el culpable. No, eso no es su habitación. Vale. ¿Quién duerme aquí? Piaggi. Es que... No, ¿ves? Al Cardenal Piaggi no puedo... No puedo investigarlo porque como tenía coartada que estaba con Lord Mortimer. Luis de Richet. Yo. Tampoco puedo entrar a meditación. ¿Esta de aquí? ¿De quién es? Manuel... Este es que no se... No, no se puede. Ese creo que todavía no ha venido. No me suena. Tú eres... Emily. Venga, Emily, te ha tocado. Tengo curiosidad. Vale. Lo primero de todo va a ser... Buscar jalea real. ¿Por qué está este cuadro en el suelo? La artística de la lengua francesa... Y toda su belleza. Quien que maestres francesa... Comerda al mundo. Al menos una parte de ello. Vale. Esto me imagino que se hubiera puntos de lingüística. ¿Te pueden mover? Amigo. Se ha quedado... Hola. ¿En serio? ¿Te has quedado bugueado ahí? ¿Ahí? Ahora. Se había quedado ahí bugueado. No se movía. Las cartas no se pueden leer. En la chimenea no hay nada interesante. Aquí. Querida E. Recibí tu última carta. Por desgracia, la corona ha informado a la Orden Dorada de que nuestra misión no debería, en ningún caso, dificultar los planes de Sir Gregory. Sin duda, cuentan con el apoyo de los niveles más altos del Palacio de Buckingham. Así que aquí estamos, atadas de pies y manos, y con poco margen para actuar. Manténme al corriente de todo lo que ocurra. Nuestra misión es cada vez más complicada. Atentamente, E. Por data, la división francesa de la Orden parece no saber nada cerca de la llegada de nuestra amiga Sarah. No puedo comentar nada al respecto. No obstante, intuyo que ha venido por motivos personales. So, Sarah es nuestra madre, eh. O sea, estaban hablando... Esto es una carta. No puedo leerla. Estaban hablando de nuestra madre. Emily, Emily, Emily. Dime que tienes... Jalea real. Yo quiero jalea real. Una carta de William Pitt, la joven, adecuada a Emily. Él es el primer ministro del Reino Unido. Emily tiene, en realidad, algunos poderosos. Madame, gracias por consolar a nuestra reina. La situación del rey empeora, pero estoy convencido de que se recuperará de esta cometida. ¿Sería tan amable de pedirle a su majestad a la reina que estudie mi petición sobre la subida de impuestos con el rey la próxima vez que hable con ella? Me ocuparé personalmente de que nuestra nación salga de este impasse, aunque el estado mental del rey Jorge está ralentizando la toma de decisiones. Gracias de antemano por su ayuda. William Pitt, primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña. Gracias. Un dinero. Un dinero. Vale. Duquesa. Puede informar al rey Jorge del apoyo del Santo Padre. Le ayudaremos a financiar el reclutamiento de regimientos de emigrantes monárquicos para que luchen contra Francia. Su amigo, su eminencia, Josep Piagyi. Uh, una rebelión contra Francia, eh. Es que puede ser que nos den cosas buenas. Mi señora, jamás podré agradecerle lo sufriendo su preocupación y consideración. Estaré en deuda con usted hasta el último de mis días. Si alguna vez necesita mi ayuda, no tiene más que pedirla. En lo referente a mi hijo William, nunca sabré agradecerle cómo merece que cuide de él. Conoce todos sus gustos y preferencias. Se hará cuenta de que la necesita desesperadamente. Por todo lo expuesto y según lo acordado con la reina Sharlon, nuestro amigo el duque Hilsborough, cumplirá con su cometido y se reunirá con usted dentro de seis meses. A partir de ese momento podrá despedirse de sus carencias y necesidades. Atentamente William Pitt, conde de Chatham. O sea, que Elizabeth ha escalado a base de favores, eh, en la sociedad. Vale, a ver si vemos alguna cosilla más por aquí. Pues sabéis que os digo... Lo siento, tengo memoria de pez. Vale, acabo de mirar. Sí, sí, ábrela. Es que, esperemos, esperemos que haya... Jalea real dentro, por favor. Dime que el bote es jalea real. Estimado Gregory, agradezco la información proporcionada. He conseguido averiguar más datos sobre los nombres que me dio. George Washington es un hombre de confianza. A pesar de su evidente talento para la política hasta la fecha... Se ha... Se ha comportado con decencia y honradez. Por otra parte, como puede que ya sepa, está haciendo... Dame un segundo. Perdona, pero cuando hay gritos en mi casa mi perro se pone a ladrar y como estaban gritando, pues... Bueno, pues eso. Vamos a seguir. George Washington es un hombre de confianza. A pesar de su evidente talento para la política hasta la fecha... Se ha comportado con decencia y honradez. Por otra parte, como puede que ya sepa, está haciendo negocios con Lord Mortimer. Será más complicado acercarse a él. Hasta hoy desconocía el nombre de Napoleón Bonaparte. Es un joven soldado francés apasionado. Mortimer vaticina un futuro prometedor para él. Aconsejo cautela en esta historia. Es un hombre de convicciones. Lo que, en mi opinión, lo convierte en un objetivo potencialmente peligroso. En cuanto a Sara de Richard, ¿qué más podría decirle? Ya la conoce. Al parecer, Lord Mortimer la invitó a su mansión a propósito... De un asunto en París sobre un receptor de obras de arte robadas. Hasta pronto, duquesa Emily Hillsborough. ¿Y lo otro qué era? No era Jalea Real. Vale. Pues nada, nos queda hablar con ella. Porque aquí no hay nada, ¿verdad? No. Emily, Emily, Emily. ¿No sabes que la Jalea Real es muy buena? Ah, ¿me cuesta cero? Psicología, ¿tú a qué eras vulnerable? Vale, es vulnerable a la psicología. No. 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 ¿Puedes hablar de la noche del asesinato? ¿Cuál era su relación? ¿Dónde estuvo anoche? Especialmente porque no pude evitar el murder, aunque he pasado parte de la noche con Elizabeth ¿Estás seguro de que no es demasiado difícil para ti? El hecho es que no tengo una opción Pero voy a encontrar al murderer, al menos le doy a Elizabeth eso ¿En otros qué hay? I found a torn piece of dress in Miss Adam's room, grey silk Where's it from? That's what I'm trying to find out The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet Good Lord, Louis, I... Do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis Neither does my sister since we wear the same clothes Yeah, that's exactly what I wanted to check with you I'm so sorry, Louis Thank you Are you alright? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene Thank you, Emily Vale, vamos a preguntarle cuál era su relación Vale, yo creo que vamos a salir, no quiero gastar los tres puntos de esfuerzo Sí, yo le doy Bueno, pues hemos investigado a Washington, hemos investigado a Emily A Emily no hemos podido rascar mucho porque no nos ha dado jalea real Y nada, yo creo que vamos a salir ya de aquí Y vamos a dejar ya el capítulo, ya hemos unos 47 minutillos Y sí, como hay un guardado, dejamos aquí el capítulo Está la cosa interesante, es que de verdad, no sé quién ha podido ser Porque hay como pistas contradictorias O sea, está la huella de talla grande de bota Que podría ser de Jakes Perú Está el trozo de vestido Que todo indica que es de nuestra madre Pero todo puede ser que Jakes Perú matara a Elizabeth Y nuestra madre entrara a investigar la habitación Puede ser que nuestra madre matara a Elizabeth y Jakes Perú Entrara a investigar la habitación O que fueran cómplices O yo qué sé, es que no tengo ni idea, la verdad Tengo mucha curiosidad Pero bueno, en los siguientes capítulos A ver si resolvemos el asesinato A ver si descubrimos quién ha sido Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima ¡Gracias!